Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi levo en dos mitades de fragancia, lo escucho, lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada, es él, está lloviendo, es él, mi padre viene mojado, es un olor a caballo mojado, es Juan Antonio Rojas sobre un caballo atravesando un río, no hay novedad, la noche torrencial se derrumba como mina inundada y un rayo la estremece. Gonzalo Rojas nació en la ciudad de Lebo en 1914, hijo de un ingeniero de las minas del carbón. Rojas fue testigo de las condiciones infrahumanas de los mineros y sus familias, que en sus escrituras son imágenes recurrentes. Junto a los temas del erotismo, los viajes, el éxodo, el amor a la palabra y los libros, cada poema suyo es una celebración del misterio de estar vivos. Una de las ciudades por las que Gonzalo Rojas tuvo un intenso amor fue Buenos Aires. Es sabido que llegando del aeropuerto tomaba sus maletas e iba a recorrer las librerías de Recoleta. Un elemento fundamental para su escritura es el tango, una presencia importantísima en su imaginario. Su libro, La miseria del hombre, de 1946, recibe la aclamación del público lector. Es un volumen oscuro, lleno de hombres y mujeres que sufren la explotación laboral, con versos cargados de erotismo, paisajes oníricos y recuerdos de infancia. Lo escribe en un pequeño cuarto en el cerro de Concepción de Valparaíso, cuando oficiaba de profesor. En los últimos poemas que Gonzalo Rojas escribió, se hace evidente el regreso a la familia, al levo de la infancia, la lluvia y los paisajes boscosos. Es como si se hubiese preparado para volver con los suyos y habitar la noche del carbón y los sueños. Madre, ya va a llegar. Abramos el portón. Dame esa luz. Yo quiero recibirlo antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino para que se reponga, y me estrechen un beso, y me clave las púas de su barba. Ahí viene el hombre. Ahí viene embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso contra la exploración, muerto de hambre. Allí viene debajo de su poncho de castilla. Ah, minero inmortal, esta es tu casa de roble, que tú mismo construiste. Adelante, te he venido a esperar. Yo soy el séptimo de tus hijos. No importa que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto. Porque tú y ella estáis multiplicados. No importa que la noche nos haya sido negra por igual a los dos. Pasa. No estés ahí mirándome, sin verme, debajo de la yugia. No importa que la noche nos haya sido negra. No importa que la noche nos haya sido negra. Gracias.